Cuando envuelto en el mar de luda tempestad, rujen olas con furor, al final de tal peligro es la eternidad. Do para el alma ya no habrá temor, el terror de la muerte en su plenitud deja prenda soledad, al final de ese túnel brigue eterna luz, sorbida es la muerte en triunfo ya. Piensa hoy en cómo será pisar la ribera, tocar la mano, la mano de Dios, de pronto inhalar un aire que se despegue, el despertar en gloria. Piensa hoy en cómo será pisar la ribera, tocar la mano, la mano de Dios, de pronto inhalar un aire que se despegue, el despertar en gloria. Oh, cómo será, el despertar en gloria. Oh, cómo será.